El pastor Carlos y su esposa Luz estaba a punto de dormir cuando una mujer gritó, Pastor, pastor, ven pronto. Carlos es un misionero de una tribu indígena en Colombia y se preparó para atender a las personas que estaban afuera de la casa. Cándida, una adventista de la aldea, explicó que un escorpión había picado a un bebé y se estaba muriendo. El pastor Carlos y su esposa fue a la casa donde estaba el bebé y el niño ya estaba morado y convulsionando. La joven madre sostuvo al bebé que lloraba en sus brazos y explicó que el padre había ido a buscar un sanador. El bebé fue mordido en una hamaca mientras dormía y la madre mató al animal apenas fue a ver al niño que lloraba sin parar. Entonces el pastor dijo, oremos y todos se arrodillaron pidiendo un milagro para Dios. Luz lavó la herida del bebé y colocó encima un ajo machacado. Incluso le dio al niño un poco de té de ajo mientras tanto el pastor continuó orando. Poco a poco el bebé comenzó a mejorar, volvió a tener su color saludable y dejó de tener convulsiones. La madre del niño se sintió aliviada y comentó que ya no necesitaba un sanador para salvar a su hijo. El pastor Carlos oró por última vez, esta vez agradeciendo por salvar la vida de ese bebé. Parte de la ofrenda del trimestre ayudará a abrir un centro de influencia en la Universidad Adventista de Colombia. Este centro servirá como campo de entrenamiento para estudiantes que quieran ser misioneros como Carlos. Seamos generosos.